Pura raza y un luz pa' tirar Puro se redan retache al gobierno Todo el equipo que abarca Si los discos se descargan No hay problema que hay repuesto He clavado un polvito original Puro loco suelto en la ciudad y a misa Vaya el que ande arrepentido De mi parte lo vivido Me regresa una sonrisa Y que la gente ya no puede entender Siempre queda insatisfecho No es despecho, es hambre de poder Y también no se asusten si llegan a ver Que ando paseando en guanatos Unos cuantos M16 Y en guanatos Y por otras partes Y así suena El C 180 acelerado voy Con capucho y con pechera de empresa Ahora sí no digo maricas Pero trabajo en las armas Dos letras me representan No soy serio No soy serio tampoco mamón Ando concentrado en la misión y al tiro Navego todos los puntos Y resuelvo mis asuntos Si se ocupan salen tiros Y hoy sigo el frente y atrás mi convoy Puro morro arremangado Y queda claro Quien manda soy yo Y ahora estoy Tranquilo haciendo de mi labor Luego les vuelvo a echar grito Necesito ya una vacación ¡Gracias!